Ella es Lida Paternina, una contadora pública que en un día decidió ayudar a los jóvenes en riesgo de la ciudad de Cartagena a través de la Fundación Renovación y Esperanza. El trabajo no ha sido fácil por la falta de apoyo, pero hoy con el respaldo de la organización francesa Codepus, el trabajo para rescatar a cientos de jóvenes sigue en pie. Bueno, el objetivo es brindar oportunidades reales para la desintoxicación y recuperación de jóvenes inmersos en la problemática de pandillismo y drogadicción. Son 960 jóvenes con problemas de drogadicción y pandillismo que se han resocializado, pero el ciclo continúa. Bueno, van 960 jóvenes y tenemos ya 150 listos para empezar el proceso de desintoxicación. Hoy Codepus, organización francesa, respalda la construcción de la vivienda para niñas en riesgo, con un grupo de voluntarios que entregan 15 días de trabajo sin ánimo de lucro. A esta visita aquí estamos en ayuda de la Fundación Renovación y Esperanza para ayudarle a construir este sitio y para los beneficiarios de la Fundación que van a habitar aquí, para ser sacados del ambiente que tienen debilidad y que tienen violencia, tienen drogas, adicciones y eso todo. Y si lo sacan, lo sacan aquí, están entre ellos y sin todos los que pueden encontrar en su barrio normalmente. Aquí hemos construido equipo de antes, han construido la Casa de los Chicos, que está ahí grande, y vamos a construir este verano la Casa de las Chicas, que es un poco más pequeña y para estos beneficiarios cuando vienen. Así que construimos con una sala de vida y dos salas con baños, ducha y todo lo que necesitan cuando están aquí por semanas. Así como Renovación Amori, nueve franceses, más incluidas mujeres, dejan sus actividades en París para apoyar a Lida Paternina en su propuesta. Muy bonita. Llegamos hace cinco días para empezar, antes de ir aquí para trabajar, hemos tenido una presentación de Lida y de su proyecto, y de lo que hacen con los muchachos en la calle, y eso fue muy emocionante, y nos da ganas más de venir a trabajar así. Se siente bien, es muy diferente de que trabajar en el oficio, sentada todo el día. Aquí está bien, estamos compartiendo con los demás, los colombianos. Es mucho sol, mucho calor, pero estamos muy felices de hacer eso y de compartir esta experiencia. Se siente bonito ayudar, dice Sandrín, abogada de profesión, quien asegura no dudaría en volver para ayudar a quienes lo necesitan en este trabajo que inició hace varios años Lida Paternina en la capital de Bolívar. ¡Gracias!